voy a hablar entonces voy a hablar de lo que no quería hablar entonces habla de lo que tú no querías hablar de sexo no yo no hablo de sexo yo no soy un vagabundo voy a tener que venir con saco y corbata voy a tener que levantarme con saco y corbata hace mucho yo no me pongo una corbata yo no soy un vagabundo para acompañarla para acompañar a ella en su toma de posesión pero tiene que ser depende de los jueves por ejemplo porque yo he visto tengo tiempo que no me pongo una corbata yo pongo corbata me pongo corbata la vida es relajada el día y la época en qué época estamos en estamos supuestamente para temporada ciclónica yo uso un tipo de corbata de una luna y una martes una vía para temporada ciclónica para cómo se llama para el verano otro tipo de corbata de esa no he comprado pero la voy a comprar se le anunciaron miren gracias para todo lo que tienen buenos deseos en honor a la verdad no sé nada pero le cité el libro de la eclesiastes hay que esperar yo les hablo de buena fuente de buena fuente ayer y en el día de hoy yo me imagino cuál fue la fuente hemos hemos debatido vamos a poner mi comentario entonces pues ya van como cinco minutos perdónenme perdónenme escúseme si te quieres yo le cedo un par de minutos no lo que tenemos es que hace cuánto vamos a colectivo este si tú quieres no señor intendente adelante hayM no no ay me dio una cosa me dio una cosa yo tú ni que hago comentarios no 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 Marx Eddie ni hago comentarios no hombre llévense de mi yo no se nada y..? Nós no miren que ni he hecho buen pita performers es verdad yo debí estar haciendo benvita tú crees yo no hago benvita y como se pone no y además han nombrado mucha gente muy importante y eso pero que no tuvieron el aporte que tú hiciste así que a ti que te me den un buen cargo pero le irán a fabricar le irán a fabricar un ministerio porque cuantos otros de los que le dieron un ministerio hicieron lo que hizo Eddie mira como me están de Nueva York Aquiles mi hermano todavía esos son comentarios oíste no que lío bueno miren vamos a hablar Francia o tú crees que no podemos ir a pausa nosotros hemos hablado estos días de lo que ha ocurrido con la transferencia o el paso del partido de la liberación dominicana al partido fuerza del pueblo de legisladores a tal extremo de que ayer hablamos de la confrontación que existe eh del punto de vista legal eh con relación a quien tiene la segunda mayoría algunos haciendo uso del del el numeral tercero creo que del artículo ciento setenta y ocho creo que si no me equivoco pues hablan como es el caso de lo que el criterio que yo he planteado aquí de la representatividad en el hemiciclo otros por la la certificación de elección que lógicamente eso generaría entonces un debate jurídico que va a terminar en los tribunales de la república si a mí me pusieran al frente de defender algo yo estoy convencido de de la parte en la que yo creo estoy cien por ciento convencido de que no estoy equivocado y cuando hay que interpretar cosas así que generan cierta confusión y que se tiene que partir del elemento lógico del derecho comparado yo creo que pocas veces eh me he equivocado pero que es lo que ha ocurrido con todo con todo ese tipo de confusión de malredacción o de de redacción incompleta inconclusa y confusiva de la ley de partidos políticos la ley electoral y la propia constitución de la república bueno el hecho de que aquí cuando se legisló para evitar o establecer algo sencillamente el legislador conjuntamente con el redactor o los redactores parece que no tenían la capacidad suficiente de procurar hacer una comparación sobre el esquema que se estaba planteando y que se estaba creando con relación a lo que ellos querían establecer haciendo uso del derecho comparado no lo hicieron y eso ha hecho que hayan surgido muchos temas que han tenido que terminar en el tribunal constitucional y que el tribunal constitucional ha tenido que acomodar o corregir e interpretar y establecer la redacción que se debe utilizar en ambas legislaciones tanto en la electoral como en la ley de partidos políticos pero donde partió todo aparte del elemento de aquella vez cuando se quería hacer un rejuego con que si los senadores mantenían todavía el arrastre de los diputados y viceversa y que entonces todos los senadores que dijeron que sea como sea es por arrastre como quiera pero yo gano como quiera que lo pongan como quiera todos perdieron incluyendo el que presidió esa comisión que fue el ex senador de de se llama de Nagua María Trinidad Sánchez ese era el primero que estaba defendiendo que los diputados lo arrastraran y después no pongalo como te quieras yo gano como quiera pero por detrás procurando que se interpretara lo que no estaba redactado como él quería que se redactara porque parece que no sabía leer cuando él estaba o no leía cuando él estaba trabajando en esa comisión y que me perdonen con esto no quiero ofenderle ni decir tampoco que es un bruto ni un analfabeto pero a partir de cuando se estableció el articulado que procuraba eliminar el transfugismo o la transferencia de 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 un de un un cuerpo si cabe el término desde el punto de vista político electoral a otra organización política que muchos querían que en caso de que obtuvieran una candidatura electa un cargo electo en caso de abandonar el partido la la posición se quedaba en la organización política que lo postuló y constitucionalmente eso no aplicaba y por eso ustedes vieron que se tuvo que mantener que cada quien postulado por un partido político era el ostentatario de la posición por el cual fue electo pero que pasa desde la primaria del partido de la liberación dominicana en la que haciendo una jugada que se pensaba que era maestra permitieron que gente que perdió primarias en el PLD incluyendo la propia candidatura de los del fernández eh fuera aceptado como postulado de nuevo por otra organización política a partir de ahí muchos de esos desprendimientos del PLD fueron candidatos con una alianza con PRM y partido reformista y hoy después de haber perdido y en caso que yo conozco de gente que quedó hasta en cuarto lugar en esa primaria del PLD hoy por otra postulación diferente que era lo que se quería evitar con esos articulados para tratar de evitar esa situación hoy son los representantes de las demarcaciones por las que ellos querían aspirar Berbigracia Dajabón un amigo nuestro pero quedó en tercero en cuarto lugar en cuarto lugar o en quinto lugar en Dajabón como candidato a senador y hoy entonces aquí es el senador de Dajabón el que quedó en quinto lugar en el partido de la liberación dominicana o dos cosas o no da resultado las primarias abiertas o en su defecto ese artículo que procuraba evitar el transfugismo pues sencillamente fue totalmente una porquería a partir de ahí comenzaron las dislocaciones sobre la interpretación de eso y hoy por eso tenemos todo este tipo de situación el próximo escenario es la interpretación de ese artículo ciento setenta y ocho con relación a quien tiene la mayoría en el senado para ostentar la representación en el consejo nacional de la magistratura y da pena que esto ocurre y termino Francis que sé que me dijiste un minuto hace dos minutos diciendo lo siguiente todo eso ocurre porque los legisladores de este país la gran mayoría son unos irresponsables que van al congreso nacional única y exclusivamente a ser gomígrafos de los sectores de poder que uno espera y estoy convencido que en esta ocasión no va a ser igual toda esta ocasión de la mayoría de la mayoría que van a ser igual y desgracetado y desgracetado y desgracetado ¡Gracias!